La firma del acuerdo comercial suscrito en Managua entre el ministro de Fomento, Industria y Comercio Orlando Solórzano y el embajador de Taiwán en Nicaragua, Jaime Wu, permitirá la exportación libre de vísceras y despojos bovinos desde este país centroamericano a la nación asiática. El acuerdo tiene una importancia monetaria para Nicaragua, pues los despojos bovinos son un rubro que tiene un valor actual de medio millón de dólares. No solamente con miras a abastecer nuestros propios mercados, sino que también para abastecer terceros mercados. Estábamos hablando que Taiwán ha sido un ejemplo de desarrollo, que nosotros podemos tomar como ejemplo también. Taiwán ahora ya es número 5 en el ranking mundial para la exportación de Nicaragua. Yo creo que cada mes se aumenta la exportación de Nicaragua hacia Taiwán. El diplomático taiwanés también resaltó la calidad de los productos nicaragüenses que se adaptan a los gustos de los consumidores en su país y valoró el potencial que tienen, entre otros productos, el queso, el cacao, la miel y la semilla de marañón que se produce en Nicaragua. El titular del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio nicaragüense destacó que en 2017 las exportaciones hacia Taiwán alcanzaron los 100 millones de dólares, lo que representa un incremento del 64% con respecto al 2016. Este país centroamericano tiene estrechas relaciones diplomáticas con Taiwán. Durante el 2017 la cooperación bilateral entre Taiwán y Nicaragua ascendió a más de 10 millones de dólares, según las autoridades. Nicaragua es uno de los 20 países en el orbe y forma parte de las 11 naciones de Latinoamérica y el Caribe que mantiene lazos diplomáticos con Taiwán y no con China, que la considera una provincia rebelde.